Hey, mami, mayday, tiburón valés, ella lo baila agachadita, agachadita, los dos agachadita, 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 menea agachadita, parece dinamita, agachadita, agachadita, agachadera, cadera, 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 cadera. Ahí les va mis ñeros Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura Mujer, te quiero ver moviendo todo Mueve la cintura A tu modo Te mueves como ninguna Cintura, 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 cintura Mujer, no me dejes afuera Te miro fijamente cuando mueves la cadera Mi pulso se detiene, mi mente se acelera Cadera, cadera, cadera Mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura, mueve la cintura Cadera, cadera, cadera Una bajón, una bajón 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 Dale a cachadita como un lacrase de Tubert Cachonita Caltec Cachonita Caltec Cachonita Caltec China Ahí les va mis nieros